¡Paco Segunda! ¡No me gusta eso! ¡Y de 24 años! Bueno, vamos a hablar con Franco Sierra, a ver que se debe estar divirtiendo del otro lado. ¡Hola, Franco! ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¡Hola, Edad! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Buen día. Muy bien. ¡Buenas Sierra, Franco! Bueno. ¿Cómo estás, Marcela? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Contanos. Un gusto poder charler con vos. Igualmente, bueno, igualmente. ¡Re divertido el programa! ¡Re divertido! Bueno, sí, nosotros la pasamos también muy, pero muy bien. Así que la idea es esa, ¿no? Que ustedes también la puedan pasar bárbaro. Contame, Franco, ¿cómo es tu día? ¿Qué haces? Contanos, ¿en qué consiste un día tuyo? El día mío. Me levanto temprano. Aparte que a la madrugada me siento a escribir siempre un poco de canciones, que es una anécdota que me está pasando últimamente hace como tres, cuatro meses. A las cinco de la mañana me levanto a escribir canciones como si fuera un despertador, ¿viste? Así de sentarse y decir, tengo que escribir. Así que tengo así una carpeta llena de canciones escritas. Y nada, después vuelvo a dormir un rato, me tomo unos mates a la mañanita y después me voy a trabajar a la recolección. Y bueno, según los días, días de ensayo con mi banda. ¿Pero en dónde trabajás vos? Soy recolector de residuos. Trabajo en la empresa Urbacor y pertenezco a la familia del Surban. Está bien. ¿Y trabajás? ¿Hacés el turno de la mañana? ¿Qué te toca el turno de la mañana o el de la tarde? El turno de la tarde. Estoy haciendo ahora servicios especiales. ¿Te toca alguna zona en particular? No, no. Justamente nos van dividiendo para distintos lugares. Claro, pero ando por la zona del Chato, todos los barrios de aquellos lados. Está bien, está bien. Bueno, decime, Franco, ¿cuál es tu sueño? Y mi sueño es llegar a que la gente escuche lo que hago en la música. Como buen cordobés hago cuarteto. Sí. Y bueno, con los años y la ayuda del gremio y la ayuda de mi mujer, que es mi representante, de mi productor, que es Pablito Zarza, llegar a poder mostrarme. Ese es mi sueño, mostrarme y que vean lo que hago y llegar a gustar, ¿no? Porque lo hago con tanto sentimiento y tanta pasión porque me sale todo de adentro. Claro, claro, claro. Bueno, la verdad que lo entendemos. Y vos sabés que a nosotros nos da mucho placer en este programa siempre llevar buenas noticias a la gente. Así que presta mucha atención para lo que viene porque lo que viene es una gran sorpresa para vos y la queríamos hacer en vivo y en directo en este programa. Mucha atención. A ver, mirá. Hola, chicos, queridos. ¿Cómo están todos ahí en el piso, en el programa? Hola, Flaco. Un abrazo grande a toda la gran producción. Hola, Franquito, querido. Hola, Franco. Sí, Franco Sierra. Te estuve siguiendo a lo largo de toda la semana. Simplemente decirte, te felicito por lo que has generado, por lo que haces. Te veo y siento que te sale de adentro todo lo que estás brindando. Y es una lucha incansable la que estás haciendo. Pero de esto se trata para poder llegar. Te quiero pedir simplemente un permiso. ¿Te puedo presentar mañana yo en el baile en tu casa? ¿Sabés por qué? Porque, Franco Sierra, estás confirmado para estar en el baile en tu casa. Sí, vas a formar parte de la edición número 18, Franco. Franco, felicitaciones. Todo muy lindo, todo muy lindo, Franco. Pero no se escucha las palmas, no se escucha las palmas, no se escucha las palmas. Mañana te queremos ver, ¿eh? Mañana en el baile en tu casa. Preparate lo mejor. Tu sueño se hace realidad. Amigo, Franco, vas a estar en el escenario mayor del baile en tu casa, cuarteteando, que eso es lo que más te gusta y eso es lo que siempre quisiste hacer. Gracias, perdón. Me emocioné mucho, perdón. No, por favor, esas lágrimas son de alegría. Qué mejor, qué mejor. Bueno, preparate para mañana, ¿eh? Para mañana quiero lo mejor de vos. Sí, gracias, gracias a todos. He recibido muchas llamadas, algo que no esperaba nunca, porque lo hago con tanto amor, tanta pasión, que escribo también mis canciones. Están llegando ya a las 14.000 visualizaciones, la anteúltima que hice, así que nada, es todo muy... Muy bien, todo pulmón. Muy sorprendente para mí, sí, sí, porque al saber que yo escribí algo, que mi hermano, que es el director de la banda, me arma todo lo que es lo musical, mi mujer, que es mi representante, y Pablito, tenemos un grupo muy lindo armado y que hoy se reconozca es muy fuerte. Qué bueno. Mañana entonces el pupu te va a presentar. Pablito también, que están siempre, gracias, gracias. Ahí vamos a estar para ofrecerle lo mejor de nosotros, se lo prometo. Prepárense y pónganse lindos para mañana. Oye, Franco, ¿me estáis viendo? Sí. Franco, te habla Paco. Hola. ¿Cómo estás, Pablito? Son grandes, son un genio. Acuérdate de los chilenos pobres cuando seáis famosos y tengáis una casa grande. Y nosotros vamos a ir con el pico porque somos muy pobres y algún día te vamos a ir a acompañar el baile, ¿eh? Te felicitamos. Sí, yo, sí, gracias, gracias. Soy un genio, soy un genio. Y tenés mi mujer que te olmiradora, no sabes cómo te ama. Oye, bueno, mándamela, por favor. No, no, no. Estoy solo hace tiempo que estamos... Paco, por favor. Es la mujer de Franco. Bueno, Franco, te deseo lo mejor, te mando un beso y una cornetiada. Es la cornetiada de la suerte. Lo mejor para mañana, Franco. Preparate con toda la banda. Gracias. Salí a romperla, a brillar, amigo. A brillar mañana. Gracias, Leagrán, Scott. Bendiciones para todos, gracias. Igualmente, Franco. Buena suerte para mañana, ¿eh? Lo mejor para ustedes. Chao, chao. Gracias, gracias. Bueno, mañana entonces va a estar Franco Sierra en El Baile en tu casa. Eso me hace pensar que va a ser un gran show de un gran comienzo y Franco Sierra. ¡Ah!